El obispo de la diócesis de San Isidro del General viajará este martes 22 de enero a Panamá. Esto porque todos los obispos de Costa Rica estarán en este país participando de la Jornada Mundial de la Juventud. Además tendrán un encuentro con el Papa Francisco, que aún no lo tienen bien definido cuándo. Nos vamos el martes, regresamos casi todos el día domingo y vamos a tener un encuentro con el Santo Padre. No sabemos todavía cuántos somos, pero va a tener un encuentro con los obispos y esperamos también que sea una cosa muy bella. Me imagino que sí, ya usted ha tenido la oportunidad de convivir con él allá en el Vaticano. Sí, ya yo he estado con él algunas veces, nos hemos saludado, hablado un poquito y ahora pues siempre es una experiencia extraordinaria encontrarse con él. Como parte de la labor dijo a TV Sur Canal 14 que también darán catequesis a los peregrinos que se encuentran en este país. Nosotros tenemos algunas catequesis que dar porque a los obispos nos distribuyen responsabilidades para dar catequesis a los muchachos del mundo que vienen. Entonces daremos esas catequesis, acompañaremos a los peregrinos, estaremos en ese encuentro con el Papa y creo que fuera de eso no tenemos ninguna otra función especial. El obispo dijo que tener tan cerca la Jornada Mundial de la Juventud es importante. Pues es un gran honor, es un gran privilegio, pero que nos obliga, nos obliga a aprovechar esa oportunidad, la presencia del Papa que no sea en vano, que la ida a la Jornada Mundial no sea en vano, pero que es una ocasión histórica ciertamente lo es. Asimismo resaltó la participación de tantos jóvenes. Es un sentimiento de gratitud a Dios porque el cristianismo está tan vivo y tan presente en todos sus países. Si es posible que haya tanta juventud que se entusiasma por Cristo, quiere decir que la presencia de Cristo está viva en todos esos países. Con más razón estamos muy agradecidos a Dios. El obispo espera participar de las diferentes actividades. Gracias por ver el video.